Hola a todos, en esta sección vamos a aprender los acordes más comunes en la guitarra y cómo ir de un acorde a otro. Visita por favor la sección llamada Sobre guitarra abajo a la derecha del app para ver vídeos en detalle sobre afinación, tipos de guitarra, técnica, cómo sentarse... Todo lo que quieres saber sobre guitarra está ahí. Entonces, ¿qué es un acorde? Un acorde es un conjunto de notas que forman una armonía. La armonía es la base de la melodía de una canción. Una canción generalmente tiene de tres a seis acordes, más o menos. Vamos a aprender tres tipos de acordes. Acordes mayores, menores y acordes de séptima. Los acordes mayores tienen un sonido estable y sólido. Los acordes menores tienen un matiz un poco más triste. Y los acordes de séptima tienen un poco de tensión. Cada acorde se representa por una letra o por una sílaba de solfeo. En el app puedes ver ambas, pero es importante saber la equivalencia entre las dos. Después de la letra viene la cualidad del acorde, si el acorde es mayor, menor o de séptima. Si no pone nada, mayor, menor o séptima, se asume que el acorde es mayor. Antes de empezar, unos consejos. La técnica es importante y la posición de la mano es importante. Por lo tanto, hay que asegurarse de usar la yema de los dedos para poner presión en las cuerdas. Los dedos deben estar curvados de esta forma para que pasen las cuerdas por debajo si hace falta. Y también es importante dejar por lo menos unos centímetros entre la palma de la mano y el mástil de la guitarra. Si es la primera vez que tocas la guitarra, lo más probable es que te van a molestar un poco la yema de los dedos. La única forma de sobrepasar esto es seguir tocando y vas a ver como en dos o tres días ya no sientes nada. Si los acordes no te suenan bien al principio, ten paciencia. Cada día irán sonando mejor y mejor. Y finalmente, no intentes aprender todos los acordes en un día. Ve poquito a poquito. Entonces vamos allá. Intenta construir los acordes desde las notas más bajas a las más altas. Después toca cada cuerda individualmente. A ver si están sonando todas. Ahora, la mayor dificultad no es mantener un acorde, sino llegar hasta el acorde. Y cambiar de un acorde a otro. Para esto tengo dos ejercicios. Uno se llama toca rodilla. ¿Cómo funciona? Vamos a tocar el acorde en el tiempo uno. Y vamos a contar cuatro tiempos. Tiempo uno. Tiempo dos voy a tocar la rodilla con la mano izquierda. Y en el tiempo tres y cuatro voy a regresar al acorde. Para que en el tiempo uno esté listo para tocar. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Así sucesivamente. El siguiente ejercicio se llama toca y corre. Y esto es para cambiar de un acorde a otro. Usamos la misma secuencia de cuatro tiempos. Ahora, en el primer tiempo tocamos el acorde. Y en los siguientes tres tiempos, el dos, el tres, el cuatro, vamos cambiando el acorde para que en el tiempo uno el acorde esté listo. Funciona así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora, con todo esto vamos a aprender la primera progresión de acordes. Y, por favor, disfruta mientras aprendes. Vamos a aprender la primera progresión de acordes.